Mil metros Y arrancan con la velocidad del internet Del grupo TV Cable, el favorito Canelazo sale dispuesto a tomar la delantera Saca tres cuerpos y ventaja, lo va a buscar Miss Ginger En el tercer lugar, ha abierto Diamond Zone junto a Viento Norte En el último puesto, el Pipa, siete largos Giran la curva de los 650 metros Canelazo fácil, adelante Tres cuerpos y medio de ventaja, Miss Ginger en el segundo lugar Tercero Viento Norte, a medio cuerpo de Viento Norte Corre Diamond Zone en el último lugar, el Pipa Están girando la última curva Canelazo adelante con cuatro cuerpos y ventaja Miss Ginger en el segundo lugar Tercero Viento Norte junto a Diamond Zone Últimos 200 de carrera, Canelazo adelante Cinco cuerpos y ventaja Segundo avanza Viento Norte, tercera Miss Ginger Último 100 metros, Canelazo solo con seis cuerpos Segundo Viento Norte, de punta a punta, Canelazo primero Luego Viento Norte, enseguida Diamond Zone Miss Ginger en el Pipa Y así llegaron Viento Norte, de punta a punta, Canelazo ¡Gracias!